Hoy es martes 5 de marzo y esta es la información. Se reúne el embajador de Indonesia, Chepi Warton, con autoridades estatales. Realiza en mesa de diálogo la transparencia y las secretarías ejecutivas en la Agenda Anticorrupción. Continúa su trayectoria jornada Tlaxcala-Leea a las Mujeres, ahora en Amahak. Ante aumento de radiación y altas temperaturas, especialistas emiten recomendaciones. Comenzamos. Emisión nocturna, Coracid Noticias. Bien, saludo en esta noche a la maestra Miroslava Amador, intérprete de lengua de señas mexicana. Buenas noches. Vamos a dar inicio con la información del día de hoy. Hoy le informó que se reunió el embajador de Indonesia con autoridades del estado de Tlaxcala. El embajador de la República de Indonesia, Chepi Wartono, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades estatales para fortalecer los lazos de colaboración e intercambio entre ambos estados, principalmente en el sector comercial, cultural y acropecuario, además del desarrollo científico, tecnológico y humanístico. Durante el encuentro, el diplomático destacó su interés por establecer una cooperación con la entidad, en el marco de los 71 años de relaciones entre Indonesia y México. Esta es la primera vez que vengo a Tlaxcala, pero había escuchado de mis olegas que debería de haber venido para Tlaxcala, porque es una bella ciudad alrededor de México. Cuando vine acá, me sorprendió que las personas son muy humildes y la ciudad es muy hermosa. Tiene muchas partes típicas y cultura. Quisiera traer un poquito más de Indonesia a este estado. En la reunión, el embajador conoció la situación geográfica, el desarrollo empresarial y económico de Tlaxcala, así como la estabilidad laboral que ofrece para la instalación de nuevas industrias al contar con una mano de obra calificada, seguridad y conectividad con todas las regiones del país. ¿De acuerdo a la parte económica? Acabamos de ver su presentación por parte de la Secretaría de Economía. Hay tres, cuatro compañías de Indonesia que están buscando información para venir y hacer inversiones. En términos de la cultura, me gustaría tener un mayor acercamiento con Tlaxcala, especialmente para tener, por ejemplo, diferentes eventos entre Tlaxcala e Indonesia. La República de Indonesia es el tercer fabricante a nivel mundial de aceite de palma. Los productos que más exporta son el petróleo, gas, los minerales, electrodomésticos y el caucho. Con información de Edith López, Coracyt Noticias. Y bien, le acabamos de presentar los detalles de la reunión que sostuvo el embajador de Indonesia con autoridades estatales. Y como le adelantaba yo hace unos instantes, en este rubro de la corrupción y de las actividades que se están realizando para combatirla, se llevó a cabo la mesa de diálogo titulada a la transparencia y las secretarías ejecutivas en la Agenda Anticorrupción. Y estos fueron los detalles. Con el objetivo de inhibir actos de corrupción que incentive la construcción y consolidación de una sociedad democrática, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala y el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala realizaron la mesa de diálogo, la transparencia y las secretarías ejecutivas en la Agenda Anticorrupción. En el evento participó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Adrián Alcalá Méndez, quien señaló que hay mejoras por realizar en este rubro, pero se busca dar soluciones en conjunto con la sociedad. Hoy ustedes tienen a través del poder, precisamente de un teléfono, hacer solicitudes de información o consultar, pero también tutelar sus datos personales, proteger su privacidad. Ustedes les dan el número de teléfonos o correo a quienes ustedes quieren. Bueno, también es nuestro deber cuidar, precisamente, que esa persona a quien yo le di la confianza para darle mi correo electrónico, mi domicilio de casa particular, no lo ande divulgando, porque una relación personal se basa, precisamente, en la confianza. Durante la mesa se informó que, de acuerdo a datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2023, México ocupó el lugar 126 de 180 países evaluados, de ahí la importancia de generar espacios que propicien el fortalecimiento de la cultura de la transparencia y el combate a la corrupción. En este sentido, la comisionada presidenta de la IAIP-TLAX, Maribel Rodríguez Piedras, destacó la participación en la Mesa de Servidores Públicos y Funcionarios de la Administración Estatal. Reconocemos los desafíos que enfrenta el sistema anticorrupción, a pesar de las importantes reformas constitucionales y legales. Sin embargo, estamos convencidos de que, mediante el trabajo conjunto y el fortalecimiento de nuestras políticas públicas, podemos superar estos retos y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. En ese sentido, hago un llamado a seguir fortaleciendo nuestra labor colaborativa y a redoblar nuestros esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Es fundamental continuar impulsando políticas públicas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno, en beneficio de la sociedad tlaxcalteca. El evento estuvo dirigido a titulares de unidades de transparencia y oficiales de datos personales, órganos internos de control y cámaras empresariales. Para Coracyt Noticias, Ana Sánchez. Y en información relacionada, el día de hoy se firmó una carta compromiso entre el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala y la Alianza Empresarial, esto con el objetivo de fomentar la transparencia y rendición de cuentas para así generar una sociedad más justa y libre de prácticas corruptas. En el marco de la mesa de diálogo, la transparencia y las secretarías ejecutivas en la agenda anticorrupción que organizó el Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala, se firmó la carta compromiso entre el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala y la Alianza Empresarial para impulsar los mecanismos que fortalezcan la ética e integridad en las personas, empresas e instituciones del Estado. Al respecto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Enrique Ramírez Castilla, señaló que hoy cuentan con una herramienta para combatir uno de los males que más afecta a la sociedad. La Canacintra, la Coparnex, la Canaco, Servitud Tlaxcala, la Canirac, la Asociación de Hoteles y Moteles y la CENIC nos unimos a esta importante labor buscando erradicar la corrupción, promoviendo la transparencia, fortaleciendo las instituciones, sensibilizar a la sociedad y proponiendo estrategias efectivas para combatir la corrupción. Solo a través de un mecanismo conjunto y sostenido podremos construir sociedades más justas, más fuertes, más excitativas, pero desde luego, libres de corrupción. Los empresarios coincidieron en que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para generar una sociedad más justa y libre de prácticas corruptas. Para Coracyt Noticias, Ana Sánchez. Y en otros temas, ya se acerca, se acercan los días de Semana Santa, este periodo vacacional y bueno, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala ya se prepara para recibir el aumento de turistas que llegue a nuestra entidad. La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala prevé un repunte en la ocupación hotelera durante las vacaciones de Semana Santa, por lo que los más de 60 establecimientos adheridos a esta agrupación ya ofertan diversos descuentos, informó su presidente, Virgilio Medellín Viveros. Es muy importante para Tlaxcala porque tiene tradiciones religiosas muy marcadas. Entonces, lo que estamos haciendo como Asociación de Hoteles y Moteles es preparar algunos paquetes promocionales que permitan ofertar descuentos o promociones que ya empiezan a circular en algunas redes sociales, en nuestra página de la asociación. Y bueno, pues es una oportunidad para levantar el turismo y que lleguen más visitantes. Medellín Viveros afirmó que, de cara a este periodo vacacional, los empresarios se han preparado con capacitaciones para ofrecer el mejor servicio a los turistas a fin de que regresen en fechas próximas. La semana pasada, 60 hoteles obtuvieron algún distinto H, M o punto limpio. Esto habla de la competitividad del sector. Felicito a mis compañeros hoteleros. Los invitamos a que vengan a conocer Tlaxcala. Tiene historia, gastronomía, cultura. Y sobre todo, en Tlaxcala la gente es amable, tenemos pueblos mágicos, tenemos una vocación de servicio y se la van a pasar muy bien. El empresario detalló que los turistas ya han comenzado a reservar sus habitaciones, por lo que el Consejo Directivo prevé que la ocupación para la temporada de Semana Santa sea buena. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. En más información, con la finalidad de evaluar la situación que guarda el programa IMSS-Bienestar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con los gobernadores y además con los directivos del sector salud en donde opera dicho programa. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirá con las y los 23 gobernadores de las entidades donde opera el IMSS-Bienestar para revisar los avances del plan de salud. Así lo señaló durante su conferencia matutina de lunes a pregunta expresa de una reportera quien lo cuestionó sobre su visita a Tlaxcala y Puebla el fin de semana. Estamos haciendo un diagnóstico de cómo vamos centro de salud por centro de salud, unidad médica por unidad médica, todo lo que tiene que ver con el primer nivel, cómo vamos en hospitales, esto es el estado en que se encuentran los equipos que tienen o les hacen falta, los médicos generales, en el caso de hospitales especialistas, el abasto de medicamentos, se está llevando a cabo la basificación de los trabajadores, es todo un proceso de federalización de la salud. El mandatario federal enfatizó que para no violar la veda electoral, las reuniones son a puerta cerrada y únicamente con gobernantes, personal médico y directivos del sector salud. Indicó que sus recorridos concluirán el 17 de marzo y el 21 de marzo se reunirá con la gobernadora de Tlaxcala y sus 22 homólogos de las entidades que ya cuentan con el plan de salud IMSS-Bienestar. Con información de la redacción, Coracyt Noticias. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero antes la invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Recuerde buscarnos en Facebook como Coracyt Noticias, al igual que en la red X, y si usted quiere tener a la mano o consultar esa información que le hemos presentado, también puede ir a www.sndigital.mx. En breve regresamos. Regresamos. Continuamos. Seguimos con más información y ahora le vamos a informar de las diferentes actividades que se están llevando a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Todo este mes de marzo son actividades que están estrechamente relacionadas. Y una de ellas, pues le comento la doctora en Historia Nathalie Rodríguez Sánchez y partió la conferencia Nuestras trayectorias en los derechos de las mujeres con la finalidad de crear conciencia sobre la lucha y logros de las mujeres a lo largo de la historia. El Día Internacional de la Mujer es una fecha para recordar las luchas adelantadas por las mujeres para reclamar igualdad, el acceso, garantía y disfrute de sus derechos civiles y políticos. Enfatizó la doctora en Historia Nathalie Rodríguez Sánchez durante la conferencia Nuestras trayectorias en los derechos de las mujeres. En la ponencia realizada en el Teatro Chico Tencat, la investigadora recordó la importancia de crear conciencia entre las nuevas generaciones sobre la lucha de las mujeres a través de la historia para lograr la igualdad de género y el respeto a sus derechos. La historiadora Nathalie Simon Davis nos ha mostrado con su obra dedicada a la recuperación de la historia de las mujeres en Europa Occidental, la presencia de ellas en los motines populares de los siglos XVI y XVII y nos ha enseñado con ello que allí, en la primera línea, estaban las mujeres y que además lo hacían usando estratégicamente las normas que les pensaban y decretaban como menores de edad y por tanto incapaces de coordinar, de liderar y subordinaciones políticas. Sostuvo que, pese al intento del sistema patriarcal de minimizar la participación femenina en distintos acontecimientos políticos, las investigaciones demuestran que fueron parte fundamental de grandes movilizaciones sociales en todo el mundo. En todos esos hitos históricos estuvieron las mujeres, movilizándose, reclamando, creando parte de nuestra experiencia vital, aunque sus exigencias claras no siempre redituaron en la conquista de las metas propuestas para sus propias vidas. Rodríguez Sánchez reiteró la necesidad de reconocer y visibilizar todos los días la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Para Corazín Noticias, Victoria Flores. Seguimos con más información relacionada. Mujeres jóvenes ante la violencia fue el título de la conferencia impartida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esto también es una de las actividades que enmarcan la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En el marco de las actividades conmemorativas por el 8 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos impartió la conferencia Mujeres Jóvenes ante la Violencia, con el objetivo de prevenir, atender y erradicar estas conductas. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez Brasefer, afirmó que con ello buscan generar una perspectiva global y local de la violencia para fortalecer el respeto a las garantías individuales. Un tema que nos preocupa a todos y también nos ocupa, la violencia contra las mujeres jóvenes. Es un tema que debe ser de nuestro interés, no solo por conocerlo, sino también para hacer acciones, para realizar diferentes actividades o actos de respuesta al visibilizar ese tipo de violencia que hay entre las mujeres jóvenes. Porque la violencia contra las mujeres jóvenes no solamente va a dañar su integridad física, sino también puede dañar su integridad psicoemocional. Al respecto, la consejera consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanni Pérez López, destacó que se trata de un espacio de aprendizaje colectivo como parte del proceso de capacitación permanente que ofrece el organismo autónomo. Hoy estamos realizando una actividad con las juventudes, donde estamos hablando del tema de la violencia y cómo es que su perspectiva también es importante a efecto de conocer aquellas problemáticas que están viviendo a través de una actividad didáctica que es el Cine Club, apoyada por organizaciones civiles. Inició del 1 de marzo y va a concluir el 11 de marzo, virtual y presencial, todo gratuito aquí en las instalaciones y virtual por Zoom. Por el Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizará diferentes actividades hasta el próximo 25 de marzo en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado. La cartelera puede ser consultada en la página y redes sociales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para Coracyt Noticias, Ana Sánchez. Y ya le comentaba que este mes de marzo es un mes en el que se realizan diversas actividades para crear conciencia, sobre todo de las dificultades que enfrentamos las mujeres en diversos ámbitos, como es el respeto a los derechos. Este es un tema que tocó la conferencia Acciones Concretas con Perspectiva de Género, un avance para garantizar el derecho de las mujeres. El Poder Judicial trabaja para erradicar la violencia de género, disminuir los índices de feminicidio en México y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. Así lo mencionó la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Magda Zulema Mosri Gutiérrez. Al participar como ponente en la conferencia Acciones Concretas con Perspectiva de Género, un avance para garantizar los derechos de las mujeres, la magistrada reconoció que, a pesar de los esfuerzos realizados, todavía hay mucho por hacer para lograr la igualdad de género en el país y en el mundo. Las mujeres tuvieron que salir a las calles y vemos que todavía siguen en las calles, ¿verdad? Precisamente para exigir reconocimiento a sus derechos, porque antes las mujeres no podían votar, no podían estudiar, no podían adquirir bienes, no podían administrar sus propios recursos y vemos que hasta los últimos años se han visto amenazados estos derechos. En este contexto, la también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sostuvo que para el Poder Judicial ha sido crucial implementar medidas de protección para las víctimas y promover una cultura judicial sensible al género, que evite la revictimización y garantice un trabajo justo y equitativo. Es importante no dejar de reconocer los esfuerzos que ha emprendido el Estado mexicano precisamente para garantizar los derechos de las mujeres. Hemos tenido todos los, para entrar al tema de las acciones concretas, que son las políticas públicas con perspectiva de género, es importante tener claro que hemos tenido avances normativos, por normas jurídicas, pues no queda, tenemos todas las normas, los órganos jurisdiccionales estamos haciendo lo propio, el Poder Ejecutivo, que es el que tiene a su cargo, digamos ese contacto directo con las y los ciudadanos, también ha hecho lo propio. Finalmente, la doctora en Derecho enfatizó la importancia de aplicar la perspectiva de género en todas las actuaciones, para eliminar las situaciones de desventaja de las mujeres. Con información de Victoria Flores, Coracit Noticias. En más información, la jornada literaria Tlaxcala, Leé a las Mujeres, sigue su trayectoria, en esta ocasión se llevó a cabo en el municipio de Amahac, donde además de escritoras tlaxcaltecas, intervinieron estudiantes de secundaria y madres de familia. Tlaxcala, Leé a las Mujeres, una vez más, cumple sus objetivos de fomentar la lectura con obras de escritoras tlaxcaltecas, nacionales e internacionales, que comparten sentimientos y emociones en una sola voz y al unísono. Esta ocasión, la esplanada de la Presidencia Municipal de Amahac, fue la sede para que las escritoras Amalia Solís Reyes, Julissa Jiménez Flores y Alba Suyuki Flores, deleitaran a las y los asistentes con su lectura. En especial, Suyuki, quien leyó su obra Manantial. Entre el público, se escucharon las voces de estudiantes de secundaria, mujeres adultas y madres de familia. Para ellas, la lectura les permite explorar mundos mágicos, olvidarse de los celulares y dedicarse un tiempo a sí mismas. Me gusta mucho la lectura y es muy buena para que las mujeres, o entre todas las mujeres, nos ayudemos. Muy bonito porque en lugar de que estén en el teléfono o en la computadora, es bueno leer, es lo mejor. A Valeria le llamó la atención el escrito de Anédit Sánchez, La bruja y el arco iris. Mientras que Doña Ema se deleitó con Las trenzas de mi amuela, de Miranda Luna Pérez, una niña de San Isidro Buen Suceso, municipio de San Pablo del Monte. Omar Muñoz expuso la importancia de fomentar la lectura en las comunidades, dar mayor difusión a las y los escritores tlaxcaltecas para conocer sus obras. Son lecturas que de verdad tienen un apego emocional, que representan el vivir cotidiano en todas las sociedades y que además generan conciencia y sensibilización en las personas. Sería muy bueno mayor difusión para conocer mejor y me parece una jornada excelente. Las jornadas de lectura en voz alta continúan este 6 de marzo en el Centro Cultural de Chautempan, el jueves 7 en Casa de Piedra de Contla y el viernes 8 en el Centro Cultural de Ocotoxco a las 11 horas. La entrada es libre. Para Coracid Noticias, Edith López. Y bien en este mes de marzo se habla mucho sobre el derecho de las mujeres, sobre la lucha que han realizado a lo largo de la historia, pero aún hay estigmas y aún existen tabús sobre temas tan naturales como lo es la menstruación. ¿Había usted escuchado sobre el derecho a la salud menstrual? Vea usted. Educadora y activista menstrual Virginia Gómez Sedano afirmó que es necesario que en el marco del Día de la Mujer se aborde la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre ellos el de la salud menstrual. Debido a que aún existen tabús y estigmas en torno a este proceso natural, lo que ha provocado una brecha que se tiene que revertir, pues existen grupos que no tienen acceso a los insumos necesarios para su ciclo menstrual. En muchas ocasiones no hay acceso a insumos, no hay acceso a agua potable, no hay acceso... Entonces siempre que se piensa en temas de salud básica, se hace referencia a muchos temas, pero muchas veces se olvida la menstruación y es un proceso que no nos podemos quitar. Si estás privada de tu libertad, si estás en una estación migratoria, si estás enferma, sigues menstruando, el ciclo menstrual es siempre... menstrual es una de las fases del ciclo menstrual, entonces el cuidado de ese sangrado que se produce, entonces es importante que todas las mujeres sepan y que tengan acceso a todos los insumos y a todos los recursos necesarios para eso, o sea, es un derecho básico humano. Gómez Sedano destacó que existen estigmas respecto del ciclo menstrual y suele ser un tema del que no se habla, pese a la importancia que tiene como parte de la salud de las mujeres. Hay muchas falsas creencias en relación a eso, lo cual genera mucha vergüenza, mucho estigma, mucha discriminación, hay muchos países en los que las niñas menstruar es una vergüenza, o que en muchos casos tener la menarquia, que es la primera menstruación, supone que una niña ya es una mujer, entonces por lo tanto apta para el matrimonio en muchas ocasiones. Entonces se utiliza la menstruación para muchos temas, obviamente que van en contra de los derechos de las mujeres y de las niñas, entonces por eso es tan importante que se hable con más naturalidad de estos temas en todos los ambientes. La especialista explicó que hay retos que atender, por ello invitó a la población a realizar donaciones voluntarias de insumos de gestión menstrual, albergues, estaciones migratorias o centros de reclusión, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad presentes en la sociedad. Para Colacit Noticias, Ana Sánchez. Antes de hacer una pausa, queremos agradecer a Adam Galavís, seguidor en redes sociales, gracias por seguirnos. Usted también puede seguirnos en nuestras redes sociales, recuerde, Colacit Noticias en Facebook y en la red X, y para consultar toda la información que aquí le presentamos, puede usted acudir a www.sndigital.mx. En breve regresamos a Coracit Noticias. Regresamos. Breves Nacionales. Estudiantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron un paro de labores para exigir la destitución de la titular del plantel. De igual forma, por segundo día consecutivo, alumnos de la Preparatoria 8 continuaron con la toma de las instalaciones. La principal demanda de la movilización es la remoción de la directora de la escuela, Rosa Amarilis Zarate Grajales. Con el objetivo de que la venta de autos eléctricos en el mercado nacional sea del 100% para 2035 y aumentar las inversiones, fue presentado Electromovilidad Asociación, un organismo que es respaldado por automotrices y productoras de baterías. Ante el rezago que tiene México en el sector de electromovilidad en comparación con sus socios comerciales, las firmas buscan aumentar sus inversiones, introducir al país los avances de las tecnologías limpias a nivel global, generar empleos y garantizar la cadena de suministros. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila discutir en septiembre un proyecto de sentencia en el que se delineen los pasos para que, de forma general, no se aplique la prisión preventiva oficiosa, negar órdenes de arraigo y que en casos donde se denuncie tortura ya se realiza una investigación independiente. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información aquí en Coracyt Noticias. Pues bueno, le comento que el proceso electoral está en puerta y algunos ciudadanos aún no cuentan con su credencial de elector, por lo que el Instituto Nacional Electoral pues hace una atenta invitación a todos aquellos que realizaron algún trámite para que acudan a recoger su INE. Recuerde que el plazo vence el 14 de marzo. El Instituto Nacional Electoral hace un llamado a la ciudadanía que tramitó su credencial de elector a que acuda por su plástico al módulo de atención ciudadana donde fue atendido, ya que de no hacerlo será resguardada por el INE. La fecha límite es el 14 de marzo. A la fecha, más de 3.000 credenciales están en espera de ser entregadas, informó Antonio Sánchez Jiménez, jefe del área de actualización al padrón en el INE de Tlaxcala. El día 14 de este mes, marzo, pues termina la entrega de credenciales en nuestros módulos de atención ciudadana. Son cinco minutos como máximo, yo creo que para que sean entregadas, pues nada más que así están a nuestros módulos y rapidísimas la entrega. Con corte al 3, al 3 de marzo, tenemos un total de 3.719 credenciales. Los módulos de atención fijos de Tlaxcala, Apisaco, Guamantla, San Pablo del Monte, Zacatelco y Calpulalpan, trabajarán durante este fin de semana para facilitar este proceso. En los módulos fijos tenemos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tres módulos están funcionando así, que es el de Apisaco, que es el de Tlaxcala y es el de Zacatelco. Si usted tramitó en alguno de esos tres módulos, está de 8 a 8. Si usted tramitó en los módulos, en este caso, Guamantla, San Pablo del Monte, o Calpulalpan, tenemos un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y si fue en uno de los carritos que visitó alguna de sus localidades, también están de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y estamos trabajando ahorita este sábado y este domingo que viene con un horario, los módulos fijos solamente, con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Finalmente, remarcó que si algún ciudadano tiene su credencial con una fecha de vencimiento en 2023, podrá ejercer su derecho al voto el 2 de junio y al día siguiente tendrá que ir al módulo de atención para tramitar su nueva credencial. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Y bueno, en estos últimos días todos hemos sido testigos del aumento significativo de las temperaturas. Y con el aumento de las temperaturas también ha aumentado la radiación solar. Y aquí le presentamos algunas recomendaciones emitidas por especialistas. Con la llegada de la primavera y el verano, no solo aumentan las temperaturas, también la radiación solar, sobre todo de 10 a 14 horas, debido a que el sol se encuentra en su máximo elevación. Durante estas horas, los especialistas recomiendan resguardarse, además de utilizar protector solar, ya que aunque estemos bajo sombra, aún es posible tener contacto con los rayos UV, explicó el doctor José Roberto Castillo. El sombrero, gorras, todo lo que pueda proteger alrededor de nuestro cuerpo para exponer al sol, el bloqueador, de preferencia mayor de 50 factor de protección solar y la ropa, digo, la ropa que pueda estar entre más exposiciones estemos cubiertos es mejor y la hidratación, con eso las temporadas de calor. obviamente si no hay necesidad de exponerse al sol, eso es lo principal. Se prevé que en las próximas semanas en la entidad aumente la radiación solar, por lo que se debe de extremar precauciones antes de salir de casa. Entre menos exposición tengamos a este factor, pues es la cura o la prevención que podemos dar a muchas enfermedades, no nada más a las quemaduras por radiación, principalmente entre los horarios entre las 12 del día y las 3 de la tarde, que es cuando el sol es muchísimo más potente, si no lo podemos evitar tenemos que protegerlos. También es importante mantenerse hidratado para no sufrir un golpe de calor, además de permanecer atentos al estado de salud de niñas, niños y personas adultas mayores, ya que son los más propensos a sufrir las consecuencias de la radiación solar. En caso de tener complicaciones es vital acudir a la unidad médica más cercana para que el paciente sea valorado y se le brinde tratamiento adecuado. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Y bueno, también en los últimos días nos hemos percatado de la actividad constante del volcán Popocatépetl, pero en caso de haber alguna situación grave y tocamos madera ante eso, pero ¿conoce usted cuáles son los albergues que operan aquí en la entidad? Aquí se los presentamos. Ante la actividad registrada los últimos días del volcán Popocatépetl, es importante que las siete rutas de evacuación y los 25 refugios temporales con los que cuenta Tlaxcala se encuentren en óptimas condiciones, con la finalidad de brindar auxilio a la población cercana al Coloso. En caso de alguna eventualidad, los albergues se ubican en los municipios de Tlaxcala, Tepeyanco, Xultocan, Chautempan, Apetatitlán, Tilocholco, Benito Juárez, Tetla, Totolac, Panotla, Apisaco, Santa Cruz Tlaxcala, Contla, Amahac, Nanacamilpa, Calpulalpan y Xalostoc, los cuales tienen capacidad para ofrecer protección a más de 17.000 personas. En tanto, las rutas de evacuación son Villa Alta, Calpulalpan, Villa Alta, Apisaco, Villa Alta, Papalotla, San Miguel Analco, Santa Cruz Tlaxcala, Panzacola, Yauquemecan, Domingo Arenas, Zapisaco y Arconorte. Los puntos de reunión se ubican en las plazas públicas de las comunidades de Villa Alta y San Miguel Analco, así como los municipios de Domingo Arenas, Zacatelco, Papalotla y Panzacola. Cabe señalar que de acuerdo con datos del Cenapred, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. En las últimas 24 horas se detectaron 66 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Adicionalmente, se identificaron 761 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud. Mientras que el Centro Nacional de Comunicación y Operaciones de Protección Civil reportó ligera caída de ceniza en los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, Atzompa, Amozoc y Cuautlancingo, todos en el estado de Puebla. La recomendación de las autoridades es no hacer caso a rumores y estar atentos a la información oficial que emita el Cenapred y las coordinaciones nacional y estatal de protección civil en sus cuentas oficiales. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Y ahora le presentamos la información deportiva, así que vamos a la siguiente nota. Juan José Taylor Rodríguez ganó el torneo de ajedrez en Apisaco, dominó la categoría segunda fuerza con marcha invicta en las cinco partidas para llevarse el primer lugar. En segundo se ubicó Jesús, Hassan y Pita y tercero Tlatuani López. La competencia reunió a 200 ajedrecistas de diferentes municipios y estados de la región en las seis categorías convocadas. Participaron 11 de los 12 seleccionados estatales que tendrán presencia en fase macro regional de Juegos Nacionales. Para el coordinador de la competencia Enrique Quiris Espinosa esto fue positivo. Tenemos la mayoría de ellos que están participando en Juegos Conade, Juegos Escolares, que previos ahorita están en un mes y ellos ya están compitiendo más en forma y les sirve este torneo de feria para preparación. Sí, pues aquí se miden con los de fuera, tenemos el estado de Hidalgo, vienen de Puebla, todos los clubes de Tlaxcala están participando. Esta competencia sirvió de parámetro para la Escuela de Ajedrez de Apisaco que cumplió un año de entrenamientos. Al momento el entrenador dijo que ha estado a la altura de las competencias. Ahí vamos, tenemos ahorita varias competencias Juegos Escolares que son los que están en Puerta Juegos Conade, entonces de todas estas escuelas que están trabajando pues sí, hay muchos alumnos interesados que bueno, estamos trabajando tres días con ellos y ellos han respondido muy bien a estos entrenamientos. En la categoría de Tercera Fuerza el triunfo fue para Alejandro Carrillo Navarro, además tuvieron participación las categorías primarias sub-10 y sub-12, secundarias y preparatorias. Culminó Trashout en Béisbol 5, los asistentes de la categoría U-17 participaron en pruebas de fildeo, lanzamientos, atrapar y pegar a la pelota. Con estos elementos se conformó un primer preselectivo que será la base de la selección que participe en las competencias de mayor como el Nacional Federado y de Junior Juegos Nacionales. El entrenador Julio César Sosa Delgadillo señala que el trabajo realizado a un año de haber debutado es satisfactorio por lo que hay meta de subir peldaños este 2024. En base al crecimiento que hemos tenido y al año que hemos estado entrenando se pretende estar en el top 5 nacional sin problema podemos traer alguno de los primeros cinco lugares esperemos traer los primeros tres el torneo nacional de federación nos va a dar el margen para saber cómo estamos para lograr elevar el nivel se busca que los entrenamientos vayan enfocados a afinar detalles en la técnica de juego el estratega considera que con dominar estos elementos se tendrá mejor desempeño en estos meses ya llevan un trabajo especial sobre el béisbol 5 lo están llevando a cabo en parque andén en la ciudad de Apisaco en este proceso ellos ya están desarrollando habilidades más específicas del béisbol 5 que es jugadas técnicas ya el corrido de bases con compañeros en bateo en la siguiente semana se efectuará el segundo tryout con el fin de delinear los equipos es momento de hacer una breve pausa y enseguida volvemos a Corazit Noticias quédese con nosotros regresamos continuamos gracias por seguir acompañándonos a estas alturas la pandemia del 2020 se escucha muy lejos sin embargo hubo consecuencias y situaciones que marcaron para siempre los hábitos de familias de Tlaxcala de México y del mundo y hay hábitos que llegaron para quedarse vea usted la pandemia de COVID-19 generó un gran cambio en la vida de las y los habitantes de Tlaxcala y el mundo tras Tocó los hábitos de las familias después de tres años apenas se retoman hábitos ya después de que pasa este proceso de la pandemia pues si hay como que hábitos que vuelves a retomar como el ejercicio a volver a contactar a tu familia a volverlos a visitar buscas otro tipo de cosas más productivas y como que te nutran más el cerebro como en este caso podcast que tengan algún tema filosófico educativo esta pandemia cambió las prácticas de las personas una que tiene que ver con la forma de comercializar diversos productos y servicios como menciona la ciudadana Nancy Samperio a raíz del COVID fue vía de línea de hecho yo me dedico a vender en línea también los habitantes de Tlaxcala coinciden en que reforzaron sus hábitos de limpieza en sus hogares y muchos continúan utilizando de manera frecuente el cubrebocas gel antibacterial y el lavado de manos para Coracid Noticias Victoria Flores tenemos más información esto es pues también una invitación ya que quiero comentarle que el grupo Yaocoyotl inició sus talleres de juego de pelota en el Palacio de la Cultura en las instalaciones del Palacio de Cultura el grupo cultural y deportivo Yaocoyotl inició los talleres para promover el juego de pelota la entrenadora Melissa Ortega Pérez expuso que buscan acercar esta disciplina a los jóvenes de la zona centro y sur de la entidad Nos surgió la idea de hacerlo aquí en Tlaxcala justamente para convocar a personas que estén interesadas que sean tanto de la zona sur como de la zona centro que les queda más céntrico pues para que este juego lo conozca más gente El juego de pelota mesoamericano fue un deporte ritual practicado por diversas culturas en la Mesoamérica precolombina con significado religioso y cultural actualmente se juega con una pelota de hule que pesa más de 3 kilogramos la cual debe ser golpeada con la cadera aunque su práctica se concentró principalmente en el sur de México hay indicios de que también se llevaba a cabo en Tlaxcala Es importante sobre todo porque Tlaxcala tiene un municipio que se llama Tlaxco que significa lugar del juego de pelota entonces eso nos da indicios de que en Tlaxcala este juego se practicaba antes de los tiempos antes de la nueva era La enseñanza del juego de pelota es gratuita y se realiza los días jueves de 4 a 6 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana date la oportunidad de conocer un deporte practicado por nuestros antepasados para Coracic Noticias Giovanni Valdés Lima y bueno le tenemos más información esta tiene que ver con el amaranto ya que es un cereal con propiedades nutricionales extraordinarias además de que es tremendamente versátil en la cocina por supuesto que le recomendamos consumirlo ¿Quién no ha probado una rica alegría de amaranto? un dulce típico que se consume más en esta temporada de cuaresma cuando las personas acuden a las iglesias Mario Rojas Ramos originario de Santa Polonia de Acalco cultiva y produce diversos productos con amaranto como alegrías cereales y barras con cacahuates semillas y arárdano La producción de amaranto es un poco tardada ya que se siembra en lo que es abril mayo, abril y lo venimos cosechando a finales de septiembre entonces este proceso pues es un poquito largo una vez que ya se tiene preparada la semilla ya para cultivar se recoge se selecciona y también se limpia esa parte se llama ventilar al ventilarle nosotros le quitamos lo que es la tierra y semillas que pues no están buenas al igual que otras pequeñas basurillas que también se le llegan a pasar una vez limpia la semilla se pasa a la máquina reventadora donde gracias al calor truena como si fuera palomita para obtener el cereal el cual se procesa en los diversos productos que ofrece Mario el proceso de tostar se llevará de 3 a 4 horas por cada bote de 20 litros de hecho es de temporal porque aunque sean terrenos de riego solamente se produce en una fecha específica del año la medida se toma por bote 10 botes significa una carga nosotros producimos alrededor de unas 10 o 15 cargas lo que es al año y de ahí abastecemos lo que es la producción del amaranto anual por cada 10 botes producimos 1600 paquetes o 1500 el amaranto es una de las fuentes más importantes de proteínas minerales y vitaminas naturales así como de ácido fólico niacina calcio hierro y fósforo además es uno de los alimentos con altísima presencia de aminoácidos como la licina lo importante es poder conocer las diferentes formas de consumirlo remarcó el productor el cereal así por bolsa se vende por kilo y ese lo pueden utilizar para comer para la comida pueden hacer tortitas de amaranto aguas licuados atoles para empanizar pueden hacer galletas tamales es una variedad infinita también de preparaciones para el amaranto su alto contenido en fibra regula el tránsito intestinal y ayuda en el cuidado de la flora intestinal así como a prevenir estreñimiento y cáncer de colon aunque la mayoría de las personas prefiere la dulce alegría para Corazín Noticias Edith Lopes y bueno estamos en época de cuaresma uno de los platillos más exquisitos pues son aquellos productos que vienen del mar o en este caso de los lagos y lagunas que tenemos aquí en nuestro estado y quiero comentarle que en la comunidad de San José allá en Atoyatenco se distingue por su oferta culinaria es así como preparan deliciosas carpas en diferentes versiones aquí le tenemos los detalles ubicada en el municipio de Nativitas la comunidad de San José Atoyatenco se distingue por su oferta culinaria la especialidad preparación de carpas ya sean enchiladas o las tradicionales con epazote y rajas Rosalina Bañuelos Paredes tiene más de 40 años recibiendo en su establecimiento a los comensales que degustan este exquisito platillo nosotros nos dedicamos a la venta de carpa pescadito y huevera este ha sido nuestro negocio por más de 40 años ahorita aquí atendemos en su pobre casa a los comensales que vienen a comer aquí los atendemos dándoles servicio y brindándoles nuestros productos hacemos con de rajas y con epazote y hacemos la la enchilada esa es la forma que la trabajamos como si fuera misiote de pollo misiote de de res eso es lo que trabajamos nosotros Bañuelos Paredes explica que la preparación inicia un día previo debido a la limpieza cuidadosa del pescado al despuntar el día se prepara y se envuelve desde las 5 de la mañana para iniciar con la cocción al filo de las 8 horas los productores de esta región prevén que en el marco de los días de cuaresma aumenten sus ventas que tengamos alzas alza ahorita si no por lo mismo de que ha subido mucho el producto entonces pues vendemos como lo que es natural de todo el año nosotros gracias a Dios hasta ahorita tenemos mucho cliente porque pues les gusta la atención que les damos y el servicio en su visita a Toyatenco usted podrá degustar este platillo los 365 días del año preferentemente en un horario de 10 a 17 horas con información de Ana Sánchez Coracyt Noticias Breves Internacionales Macron advierte a sus socios europeos contra el espíritu de derrota los presidentes checo y francés aseguraron este martes que sus países siguen unidos en su apoyo a la lucha de Ucrania contra la agresión rusa explicaron que están dispuestos a buscar nuevas formas de ayudar a los ucranianos a vencer Macron mantuvo sus declaraciones sobre la posibilidad de destinar tropas a Ucrania insistió en la necesidad de enviar una señal clara a Rusia la lucha contra la desigualdad de género es crucial para combatir la inseguridad alimentaria y la crisis climática según un nuevo informe de la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura el estudio concluye que las mujeres son más afectadas por el cambio climático por las normas de género y las políticas discriminatorias que limitan su acceso a la tierra las finanzas y la tecnología según el informe las mujeres desempeñan un papel vital en los sistemas agroalimentarios como agricultoras minoristas trabajadoras asalariadas y empresarias nuevas tensiones en el disputado mar de China meridional Filipinas acusó el martes a China por dos incidentes entre barcos de ambos países y de usar cañones de agua contra una embarcación en la que cuatro tripulantes resultaron heridos los incidentes se produjeron en el marco de una misión de abastecimiento y reemplazo de las tropas filipinas estacionadas en el barco BRP Sierra Madre varado en el atolón a Yungin para reivindicar la soberanía de Manila sobre las islas Spratly Pekín por su parte aseguró que expresó fuertes protestas por la incursión de los buques filipinos con la información internacional finalizamos el día de hoy Coracid Noticias le agradecemos que nos haya acompañado durante esta hora de información y por supuesto le deseamos que descanse me despido de nuestra compañera Miroslava Amador intérprete de lengua de señas mexicana hasta pronto Coracid Noticias presentó